De todas las mujeres que hoy escriben en verso, ninguna ha impresionado mi ánimo como Delvira Agustín. Por su alma sin velos y su corazón en flor. A veces rosa lo son rosado, a veces lirio por lo blanco. Y es la primera vez que en la lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de su inocencia y de su amor. Sinceridad, encanto, fantasía. He ahí las cualidades de esta deliciosa musa. Cambiando la frase de Jespier, podría decirse, that is a woman, pues por ser mujer dice cosas exquisitas que nunca se han dicho. Sea con ella la gloria, el amor y la felicidad. Así describía Rubén Darío a la poetisa Delvira Agustín. Hoy no vamos a hablar de sus poemas y sus libros, vamos a contar una parte de su vida y conocer dónde perdió la misma. El 14 de agosto de 1913 se casa con Enrique Reyes, tras 5 años de sostenido y tranquilo noviajo. Tanto la ceremonia civil como la religiosa se efectúan en el domicilio de Delvira, en aquel entonces en la calle San José 1182. En el acto civil son testigos Juan Zorrilla de San Martín y Carlos Bafferreira. Los desposados se retiran a su nuevo domicilio, en la calle Canelones 690. Pero tan solo un mes y 23 días después, el 6 de octubre, Delvira deja a su esposo y se regresa a la casa de sus padres. El 17 de noviembre se inicia en el juzgado letrado departamental de segundo turno el expediente de demanda de divorcio por parte de Delvira. Asistida en calidad de abogado por Carlos Oneto Ibiana, precisamente autor de la ley de divorcio, presentada al parlamento que integraba como diputado y sancionada en 1907. La tramitación del divorcio toma varios meses y mientras éste transcurría, Delvira y Enrique tenían reuniones secretas en una habitación que Enrique alquilaba en la casa de Juan Manuel González. En uno de esos encuentros, el 6 de junio de 1914, a las 4 de la tarde, sin hasta hoy una razón aparente, el cobarde de Enrique le efectúa dos disparos en la cabeza a Delvira, matándola al instante. Luego, el propio Enrique se pega un tiro, pero éste queda vivo durante dos horas y muere en el hospital Maciel. Este trágico hecho ocurrió en la calle Andes 1206. Hoy la casa ya no existe, pero en el árbol donde se encontraba la casa podemos ver un memorial que recuerda el hecho. Yo muero extrañamente. No me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba un fulgor? Cumbre de los martirios. Llevar eternamente, desgarradora y árida, la trágica simiente clavada en las entrañas como un diente feroz. Pero arrancarla un día en una flor que abriera, milagrosa, inviolable. ¡Ah! Más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. Más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. Más grande no fuera tener entre las manos las Factelle prostateions. Más agradecimientos en la razza la cabeza de Dios. Más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios, Tiene la accurate палita entre los 묻osores pero eficiencia sobre la cabeza de Dios.